Viene ahora la revocación del mandato, tienen esa oportunidad. A ver, producción, un líder, un líder de a veras no lo habrá. No, síguele, no tiene más, así es, nada más, bueno, ya me tengo que ir, ya me voy, a ver, voy a buscar un líder de verdad, bueno, adiós, adiós.